Solamente uno de los dos puede volver a la competición. Creemos que la superación, el interés, el corazón, son motivos suficientes para elegir a uno de los dos. Así que la persona que regresa a Top Chef es Jesús. Bienvenido otra vez a la competición. Se me han puesto los pelos de punta. El objetivo era, bueno, pues reengancharme otra vez al programa, ¿no? Y ahora pues a seguir, a seguir y sin dormirme los laureles porque viene lo más duro, creo yo. Bueno, yo creo que pasión tenemos los dos. Bueno, tenemos todos, ¿no? Los 15 que empezamos. Y bueno, pues joder, sensibilidad igual, todos, la misma forma de vida, ¿no? Antonio, de verdad, te puedes ir con la cabeza alta, no. Te puedes ir flotando porque te lo mereces. Me hubiese gustado entrar a Top Chef otra vez. No ha podido ser, pero bueno, eso no me va a... No va a ser ningún obstáculo. Me siento con muchísima más fuerza y a progresar por mí mismo. No, por nadie. Hasta luego. Top Chef queda aquí en la patata. De verdad, confiamos mucho en que seas merecedor de volver a la competición, de coger de nuevo tus cuchillos y emplearlos como sabes. Fenomenal. Bienvenido de nuevo. Puedes ir al barrio con tus compañeros, Jesús. Gracias. Gracias.